De repente desconocen la normativa, pero nosotros como ente, rector o ente especializado vamos al funcionario y estamos dando capacitación, orientación. Hacemos macro regionales, hemos tenido ya en el sur, en el norte, la semana pasada hemos estado en el centro del país. De repente ahora con el tema virtual ya podemos hacer una consulta rápida, una consulta con el funcionario o de repente revisar el caso en concreto, pero ya le damos la capacitación, la orientación al funcionario. Y para ello también tenemos cursos donde el funcionario se capacita, tiene las 80 horas para que pueda certificarse, porque ahora existe ya una normativa que obliga al funcionario que para cualquier opinión legal, técnica, tiene que estar certificado, luego de la certificación, es la capacitación previa y dan un examen para que puedan tener esa certificación por la SBN y cualquier opinión en cuanto a la operatividad o al sustento legal y técnico tiene que tener la capacitación y la certificación por parte de la SBN.